¡Suscríbete al canal! Solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados hasta de 100.000 pesos. El número ganador es el 5, 3, 4, 7. Repito, el número ganador es el 5347. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!